¿Qué tal? ¿Cómo se le está pasando a usted? Ya es dominguito y porque las noticias se dan a todas horas, el equipo de Noticias Rápidas le lleva la información hasta en este día y con mucho gusto. Así es que vamos a comenzar con un pequeño resumen de lo que va a acontecer en los próximos 10 minutos. Viene la temporada de huracanes y ya hace tiempo le llamaban como al amante o a la hermana. Así es que imagínese usted, le vamos a contar por qué. La tarjeta de ayuda no llega, ya son varias denuncias y cada vez la voz es más alta. Decomisan huachicol en paquetes de croquetas allá en Veracruz. Imagínense ustedes qué ingenio, qué ideas tiene el crimen organizado. Los sicarios niños en México sí existen y ya han existido y la verdad es que es un problema que tenemos que resolver porque podrían venir muchos de ellos. También en los espectáculos nos va a contar nuestra reportera lo que acontece. En materia deportiva, aquí que día nos va a dar cuenta de lo que sucede y sucederá en ese tema. Alejandro Fernández también nos cuenta sobre las notas de impacto, las notas de tinte rojo. Comenzamos. Imagínese usted que en la temporada de huracanes, bueno, que le nombren a ese fenómeno natural como el amante, seguramente a usted le lloverían rayos y centellas. Veamos la nota. Se imagina usted escuchar que un huracán se ha llamado con el nombre de su amante, seguramente le llovería con todo en la temporada, con truenos y centellas, por el miedo a que lo descubran. Y es que a unos días de que comience la temporada de huracanes, por cierto, dos de los cuales ya tienen nombre, se ha informado que en tiempos remotos se les bautizaba de preferencia con los nombres de mujer, como el de la madre o el de la hermana. Pero por fortuna actualmente no llevan el nombre de nuestros familiares queridos, ahora son al azar y con esto nos salvaríamos de las ofensas que estarían a la orden del día, porque cuántas veces no maldecimos a esos fenómenos naturales que la mayor parte son destructibles y nos provocan coraje y odio. Y ¿sabe una cosa? Desde los años 70's se decidió incluir los nombres masculinos, así es que también en las tormentas y en los huracanes se luchó para tener una paridad de género y para que también sea equitativo. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Nada más para que se den cuenta ustedes cómo el crimen organizado, pues la verdad es que tienen un ingenio que hasta uno se queda con el ojo cuadrado. Ahora resulta que el huachicol lo transportan en medio de croquetas y de paquetes alimentarios. Veamos la nota. En Coatzitla, Veracruz, luego de implementar un operativo de búsqueda de personas con resultados negativos, los agentes federales aseguraron el automotor que trasladaba a un contenedor de fabricación artesanal con aproximadamente 12.500 litros de hidrocarburo. Posteriormente, al recorrer esa misma zona, a una distancia aproximada de dos kilómetros, ubicaron otra unidad de carga abandonada que transportaba bultos de alimentos para perro, los cuales escondían el contenedor con alrededor de 28.000 litros de combustible. Cabe señalar que personal técnico de Pemex arribó al sitio de la toma clandestina para su respectiva cancelación, mientras que los camiones de carga, junto con los contenedores de hidrocarburos, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. ¿Por qué? La noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Son niños, pero en realidad tienen una mente criminal, son unas auténticas máquinas de matar. Y no solamente sucede en otros países. En México ya tuvimos algunos de ellos que son sicarios infantiles, y si no ponemos atención, seguramente vendrán otros. La narcocultura, el ambiente, la necesidad y el poder son factores que marcan a algunos menores de edad para que tomen la decisión de meterse al crimen organizado. Nombraremos algunos que por su relevancia trascendieron las fronteras de la ciudad y del país. El nombre de Edgar Jiménez Lugo, apodado El Ponchís, recorrió todo México y llegó a otras partes del mundo en 2010, cuando fue detenido a la edad de tan solo 14 años por elementos del ejército mexicano. Fue el primer niño sicario que cimbró a todo el país con su historia. Comenzó a trabajar para el cárter del Pacífico Sur a la edad de 12 años, y tras su detención, admitió haber asesinado a cuatro personas. La Perla, de quien nunca se supo su nombre real, tenía 13 años cuando fue capturada por la policía en 2015. Como era menor de edad, fue liberada y puesta en custodia de su madre. Trabajaba para el grupo delictivo Los Zetas, quienes le pagaban 8 mil pesos mensuales. Juan El Cásper se involucró en hechos delictivos desde los 12 años. Comenzó robando autos, pero tiempo después participó en secuestros, y posteriormente se convirtió en homicida, delito por el que fue capturado a los 15 años. Su madre y su hermano fueron asesinados posteriormente. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Él es Juan, y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD Y como no, también le traemos los espectáculos, así es que usted tome asiento, escuche muy bien, para que se entere de los chismes en torno al mundo de la farándula. Después de que se difundiera un rumor en el que se decía que Araceli Ámbula había sido operada de emergencia para evitar que desarrollara cáncer, la Cris finalmente habló de su estado de salud. Al respecto, la Cris lanzó un mensaje en sus redes sociales en donde agradece a sus fans por sus mensajes de cariño y por preocuparse por su salud, pero aclara que se encuentra perfectamente y que no estuvo en el hospital. Araceli Ámbula aprovechó también para hablar de sus proyectos a futuro y de lo que está pasando en su carrera. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández Y también en resumen le damos las notas más importantes, así es que en dos minutitos le vamos a informar a usted que el video compartido por el periódico Universal, Alejandro Armenta, quien anheló ser candidato a la gobernatura de Puebla y ocupar el ansiado lugar de Miguel Barbosa, fue exhibido en unos audios donde declara que el candidato de Morena Barbosa está incapacitado y no ve. En otra nota, el Banco Mundial se sumó a la ola de recortes para la economía mexicana, aunque con menor pesimismo que otros organismos financieros, consideró que este año México avanzará 1.7% frente al 2% que esperaba antes, pues considera que Andrés Manuel López Obrador continúa enviando señales contradictorias. Yo no lo digo, lo dice el Banco de México. No, el Banco Mundial, para que quede claro. En otra nota, también la confianza del consumidor tuvo su primer retroceso en marzo desde los históricos incrementos que mostró este indicador desde julio con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Para este mes, todos sus rubros mostraron descensos frente a febrero, aunque aún siguen en niveles elevados en contraste con los datos del 2018. Aguas. Continuamos. Ibas, corre, corre. Pero fue el indio, ¿de qué? No fue el indio. ¿Eso está hablando? ¿Cómo fue el indio? ¿Cómo fue el indio? ¡Qué madre! ¡Cómo fue el indio! es un video en donde se observa a un presunto ladrón que es golpeado por comerciantes de Naucalpan, Estado de México, después de intentarle robar el celular a una mujer. Según testigos, tras el intento de robo, la mujer gritó para pedir ayuda y los comerciantes alcanzaron a la persona para después cobrar justicia por propia mano y golpearlo. Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar a rescatar al presunto ladrón y fue puesto a disposición del Ministerio Público donde se definirá su situación legal. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Alejandro Fernández. Y como todos los días, el equipo de Noticias Rápidas le reitera su compromiso de llevarle la información hasta la palma de su mano. Por favor, si usted quiere recibir nuestro noticiero, suscríbase a esta dirección que aparece en la pantalla y nos ayudaría mucho si usted lo comparte. Gracias. 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 Gracias.